Muy buenas a todos desde Hapnoobis Game Verdeador Nos encontramos en un nuevo video del God of War Venga, ya vamos Vamos a coger la barca para poder Movernos por este reino Que pesado chico, pero no te está hablando nadie Venga, vamos Tampoco sé de donde ir Dijo que como los elfos siempre luchan por la luz Se quedan aislados Vale, pues vamos aquí mismo, ¿no? Ah, vale, vale Digo, ¿qué hago? ¿Me paro aquí o qué? Vale, pues Vamos a mirar a ver qué es por aquí No he dicho nada Qué raro Habría jurado que habías ¿Qué pasa chico? Voces ¿Tú no las oyes? No oigo nada Ya se están yendo Había gritos Muchas voces enfadadas ¿De verdad que no las oías? No Era algo Maligno Vale, pues Vamos a seguir A mi hijo se le está yendo la cabeza Pero bueno A ver Madre mía Vale, pues vamos a continuar Buah, aquí se están cargando todos Tío, qué pena me da Pipo, pipo, pim Podría pegar una super parada Lago de la luz Esto es como el anterior lago Que había mazo de playas y tal Vamos a ir recto Y ya está Vale Uy, hay enemigos ¿Qué es eso tú? Ya no hay puente Han cubierto el cristal con esa cosa ¿Para qué? Evitar que vengan refuerzos Allá vamos Qué susto, coño Se ha caído tú Vale, bien, 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 bien Vale, toma por culo Vamos a ver ¡Pum! Eso es un combo nuevo Eso es un combo nuevo, chicos Que compré Bueno, la verdad es que Es viejete Pero... Vale, bien Vale, bien Venga, ya está Se acabó la tontería Venga, vamos Venga, vamos Vamos, vamos Ya está A cascarla Vale, hay un... Hay un objeto por aquí cerca Y no sé dónde está A ver... Dios Vale, aquí está Madre mía, estoy cerrado Venga, vamos Vamos a hacer el otro Venga Pero a ver que lo hagan así Venga Ala, muerto Vale, bien Tú me activa mazo este, ¿eh? Vamos Venga, está muerto Bien Vale, perfecto Sí, señor Qué buena Efectivamente, compañero Somos extranjeros para ellos Vamos a darle A ver qué hace esto A ver si hace algo importante Vamos Deberá hacer algo importante, ¿no? Si las combinamos así Parecen como una runa Pero no tiene sentido Volvamos a la barca Pues nada Volvamos a la barca Ah, mira Aquí hay más No tengo ni idea, Julio Estoy perdidísimo Vamos a pasar para atrás, ¿no? Hacia la mano Que es la misión principal Y ya está Venga, vamos Aquí estamos Vale Los pilares y el anillo Forman una runa élfica Vale Dibújala ¿Qué dice? Sin mí o en mi interior Muerte segura Si estoy en ti Soy la vida pura Sí Es el agua, claro Otra vez Chico Otra vez Otra vez las voces Pero eran distintas No sonaban tan enfadadas Pedían ayuda Estamos aquí por la luz Me da igual quienes sean O lo que quieran A ti siempre te da igual todo ¿Tienes algo que decir? No ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Mira lo que hay aquí ¿Padre? ¿Sí? Las voces Era difícil Entenderlas Pero estoy completamente seguro De que una de ellas Era la de madre Eso es imposible Pero sé lo que he oído Patreus Basta Parece distinto Mira esos cuernos Detrás de mí Esto pinta mal Eso es como el líder Yo creo, ¿no? Cuidado, padre Vale, vamos Ahí va Qué mal lo he hecho ahí Vamos Ahí estamos Vamos Joder Vale, bien Bien, bien Vamos Ahí estamos Sí, señor Vale, bien Bien, bien Bien, bien Ah, qué mal, tío Vale, bien Y este último está muerto ya Venga Nada, no voy a hacer el R3 Porque está muerto Bien, bien, bien Vamos a recuperar la vida Buah, son complicados estos Además tienen escudo Y se nota Algo por arriba Vale, guay Menos mal que he visto una sombra Y he visto esto, eh Porque si no Vamos a mirar por ahí Ahí hay otro Vamos a disparar Vale Qué coño ¿Qué coño estás hablando tú? No te acerques a las jaulas ¿Por qué los encerrarían? Qué mal rollo, ¿no? Vale, pues nada Venga, vámonos Habrá que ir por el lado Pidamente No me voy a tirar Y hay una rueda Que será para girarla Vale Vamos 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 a matar a este Que parece más fuerte Ay, qué mal, tío Vale Bien, 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 bien Y fuera Sí, señor Fuah Vale, bien Muerto Queda otro Vale, perfecto Sí, señor Para A cazarla, compa Y se murió Perfecto Sí, señor Guau A ver ¿Qué es eso de ahí? No llego O sea, no se rompe Vale Y ahí tenemos un cofre Con los sellos Así que habrá sellos Por aquí Cerca Sí o sí Mira Otro cofre De las Nornas A ver ¿Dónde están los sellos? Buena pregunta, hijo ¿Dónde están los malditos sellos De estos cofres? A ver Mira, ahí hay un sello Vale Tengo que saber Que Tengo que poder subir Yo creo, ¿no? Y a lo mejor puedo subir Con esto ¿Puede ser? Vamos a ver Ah, no Mira, hay otro ¡Eh! Espera, espera, espera Espera, espera Vaya por Dios Vale 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 Hemos congelado esto Y aquí habrá otro sello A lo mejor Efectivamente Hay otro sello Vale Y hay que saber Cómo subir hasta ahí arriba Porque Desde aquí No creo que le pueda dar Con el sello, ¿no? Al sello ese ¡Uh! ¿Qué le he dado, tú? Pues vamos a abrirlo Venga A ver Que nos dan Vale Necesitas para aumentar Tu salud máxima Vale, pues ya está aumentada Nuestra salud máxima Chicos He recogido las manzanas Que te han aumentado La salud máxima Hostia, te la aumentan Bastante, ¿eh? Muy bien Pues vamos a continuar Vale Ah, mira Era por aquí Para poder Coger lo otro Como subo Ah, vale Ahora hago así Y subo, ¿no? Míralo Madre mía Vale, vale, vale Bueno, pues ya sabéis La forma fácil De hacerlo, chicos Vale Unos brazales Cerramos Y nos vamos Otra vez Vale Vamos Mi hijo No sé dónde estará Estará por ahí abajo Supongo, ¿no? Sí Estaba ella allí Venga Vámonos Tira, tira Vamos Y... Archita Venga Antes no tenía razón Eh Conozco la voz De madre Mejor que nadie Era ella Está muerta, chico Se acabó La discusión Vale Vale Aquí no hay nada Uy, ahí hay un objeto Así que se puede entrar En algún momento Vale Vamos a continuar Porque no veo Que se puede hacer nada Vale Eh 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 A ver Hay que subir por aquí Si o si Así que vamos Para allá Coño Venga Venga Ir a Espartana Chavales Vamos, vamos Les voy a partir la cabeza A todos Venga Fuera Vamos Estás muertísimo Chaval Y tú también Vamos, vamos, vamos Fuera ¿Qué hago, tío? ¿No puedo ir? Ah Que sí que puedo Vale, vale, vale Vale, vale Vamos Vamos, vamos, vamos 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 vale va, que malo he hecho ahí sí no, tampoco no, tío no me sale bien el joder vale perfecto, perfecto vale, ha muerto, venga uno menos vale, está muerto perfecto, sí señor vamos a coger este cofre que hay aquí vale ¿qué es esto? no sé qué es vale, podemos comprar ah, no habilidades, sí, habilidades podemos comprar a ver, ¿qué compramos chicos? vamos a comprar algo para mi hijo para que tenga más aumento del daño de las flechas aumenta la cadencia eso también es importante a otros puede realizar todos esos ataques que causan un daño aturdimiento estranguló un enemigo por eso si un combo si Kratos lanzó el enemigo a otros ayudará a Kratos cuando los enemigos estén en ciertos estados vulnerables vamos a comprar este primero y estos dos ah, bueno, sí son muy baratos puedo comprar los tres vamos a comprarlos combate mágico wow, podría estar oculto ese nombre eso es para no saber que va a tener combate mágico vamos a comprar combate de distancia tras acertar con el lanzamiento de la hacha de precisión pulso triángulo durante el destello para recuperar la hacha de la detalla y hacer el siguiente lanzamiento o ataque cuerpo a cuerpo y estar en contacto vale vamos a comprarlo ¿esto qué es? mantén R1 mientras corres y mantén mientras esquivas mantén pulsado L hacia adelante y pulso R1 para hacer un ataque rápido con el hacha vamos a coger este a ver no, puedo coger los dos en realidad y esto a ver qué hacemos vale combate de ira mantén pulso R1 para asustar un proceso directo eh, venga vamos a coger este me parece bien este no lo puedo comprar mantén L1 esto es mantén R1 vale lo compramos y esto ya no puedo comprarlo vale no puedo hacer nada más pues va vamos a continuar chicos hemos comprado bastantes cosas la verdad eh, digo yo que será por ahí creo que es por la izquierda pero vamos a ver si podemos encontrar vaya por Dios pues nada vamos por aquí que es el único sitio que hay disponible ahora mismo para avanzar y abrimos la puerta vale a ver qué hacemos aquí ¿estará bien la bruja? no me gustaría que muriese por ayudarnos sabía lo que se hacía vale cofre enemigo enemigo esto se puede abrir vale estamos volviendo atrás y retrasado tío vale es que pensaba que se quedaban las puertas abiertas no sé por qué pero no efectivamente se cierran vale vamos a pasar por aquí vale hay que partir algo más por aquí hay dos vale ahí estamos si eliminamos lo suficiente el puente de arriba reaparecerá vale espera resistencia vale eh por aquí hay algo no vale pues vamos a cruzar por ahí no hay nada no no ¿esto qué es? eh vale supongo que podremos vale escalar efectivamente iba a decir saltar o lo que sea pero sí escalar vale vamos por aquí y aquí estamos vale bien fuera joder va está muerto ya este ah que son como bombitas vale adiós se ha caído tú vale vale perfecto falta uno tío aquí está vaya por Dios ahora guau que es esto vale vale esto es como el anterior vale corre ala ala tú venga vamos 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 bien 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 vamos 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 vale está bien está bien hemos quitado un poquito menos de media vida vale 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 bien cogemos y otra vez perfecto perfecto y no lo voy a no voy a poder matarle tío me voy a quedar súper cerca cuidado que me he equivocado el botón no tío no vale ahora 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 vale bien bien se acabó las tonterías tío vale vamos a iba a decir vamos a probar lo de lo nuevo que he comprado no me ha dado ni tiempo de lo rápido que lo he matado vale pues aquí vamos a coger todo lo del monstruo golem este corazón fragmento vale y más vida y aquí vamos a coger esto de aquí madre mía todo lo que nos están dando aquí chaval vale y ahora hay que ver por dónde movernos yo creo que vale es esto perfecto lo estás congelando primero bien conseguido ahí está el puente principal a ver cómo supimos vale pues vamos para acá ¿no? ah que hay un ascensor y ahora en vez de abrir en vez de activar el ascensor abrimos las las jaulas ¿sabes? las celdas te imaginas en otro plan de tí 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 esperando a que suba y no sube nunca vale vamos a ver espero que estemos ya al lado no me va a apetecer toda la vuelta para vale perfecto guau que bien corre hijo vamos chico que hemos descubierto el templo circular busca otra entrada estas puertas no se abren hola no lo entiendo ¿y para qué está la puerta? hola ven habrá otra forma de entrar por favor eh ahí hay algo para más campanas vale 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 no está ahí de hecho vale perfecto eh ¿qué ha pasado? ¿por qué no se ha desactivado este? ah que va por tiempo vale veo dos me falta ver el tercero o sea tampoco puede estar muy lejos si va por tiempo mira no está ahí vale no tío no me lo puedo creer tío no menos mal menos mal que le he dado al final dios que piquísimo con el hacha madre mía vale bien ¿qué es esto? eh has cogido trail ah para aumentar mi vida máxima vale perfecto vale pues el momento ahora sí que de buscar y eso de buscar la entrada que es por el otro lado o eso me dice el mapa el el radar de arriba vamos el enano ¿en serio tío? ¿por aquí? ¿puedes echar un vistazo a esto? la verdad es que ahora no te mira aquí otro esta es una hechicera su nombre es Groa parece que tenía visiones vale vale vamos a hablar con este hombre a ver que nos cuenta mataste a un antiguo sí y fue difícil sí eso es todo lo que vas a darme sí vale pues ya está uy que le doy sin querer vale aquí vamos a entrar vale estamos dentro claro venga vamos a saltar vale hola 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 vale vamos a ver si matamos a este porque este se ha convocado a los otros vale vale ¿dónde está? ah estoy perdido vale muerto ¿dónde está el otro? vamos 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 ahí 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 perfecto está muerto ya ¿no? ¿no? le falta un toque tío vale muy bien hijo creo que debería colaborar más vamos 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 están muertos ya los abre este hombre tío no 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 tío vamos perfecto no joder vamos ahora sí ahora sí puede que no le ha dado antes y no me ha hecho caso perfecto pues nada continuemos estas plantas sigo sin poder romperlas impresionante y aquí no hay nada bueno no parece así que vamos a saltar vale y perfecto vale ya voy vale estamos cerca eh a ver hay que ver cómo escalamos esto uy que me cae me voy para atrás vale ahí se puede saltar hasta ahí vale vale pues vamos a escalar ¿no? que se supone que se puede qué guapo qué bonita iluminación ahí está la luz la han cubierto con esa cosa ¿por qué lo harían? mira va a morir ese seguro tío ¿qué hace? oh no ¿por qué lo matan? si no ha hecho nada no hagas suposiciones esto es el fin de una guerra no conoces los antecedentes pero es que ni se ha defendido era su elección no es cosa nuestra vale venga vamos a repartir tortas vale vale bien ah vale bien 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 ahora me ha dado justo en el último momento vale así se hace vale bien 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 vamos no me cago en la leche vale bien 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 está muertísimo ya perfecto sí señor necesito un poquito de vida no se puede romper esto ahora vale madre mía este capítulo vale sígueme vale pues chicos vamos a dejar el capítulo por aquí que llevamos ya casi 35 minutos así que nada espero que os haya gustado si es así manito arriba like suscribiros al canal si lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós